...fascistas, nazis, no sé qué, pero ya, pero... ¿y de lo mío qué hay? O sea, ¿qué es lo que me propones? Nada. Subirte los impuestos. Carmen, es muy llamativo eso, porque eso implica que esta gente se ha metido tan en la órbita y en la burbuja del poder que ya no tienen contacto con nadie. No, de cero. Contacto con la realidad cero. O sea, cuando tú, cuando tú, efectivamente, cuando no te das cuenta que estás pasando por una calle, que era lo que nos dábamos todos cuenta, y veías los bares cerrados, las tiendas cerradas, todos los locales, locales en alquiler, locales cerrados, y daba una pena que te morías, que te morías, hasta que, efectivamente, acaba el mando único, e Isabel Díaz Ayuso decide, no, no, no. Aquí tenemos que hacer compatible la seguridad, la seguridad personal y la seguridad sanitaria, la tenemos que hacer compatible con la actividad, porque la gente también tiene derecho a trabajar. Y ahí es donde ellos han perdido estas elecciones. Ahí es donde ellos han perdido la conexión con la gente, porque no la tienen, viven en su burbuja, en sus escoltas, en sus coches privados, en sus moquetas, en sus vuelos, Falcon, en todo eso es donde se han metido. Pero fíjense, simplemente por hacernos, vamos a ir a publicidad ya, pero decía Carmen y tenía toda la razón, vamos a repasar rápidamente la gestión de unos y de otros. La gestión frente al COVID. Mascarillas, las regalaba Madrid. El gobierno de Sánchez decía que eran mascarillas egoístas. Los test, Madrid quería hacer más test. El gobierno de Sánchez le impedía hacerlos en farmacias y le limitaba la posibilidad de hacer test. Los PCR en aeropuertos, los pedía Madrid. El gobierno de Sánchez decía que no hacían falta. Y se nos colaba la cepa británica, la sudafricana, todas. Se nos han colado todas una detrás de otra. La compra de vacunas, Isabel Díaz Ayuso decía, no vamos a comprar las privadas también para incrementarlo. Y los otros las prohibían. Y el desastre que estamos viendo en la gestión de las vacunas europeas. Isabel Díaz Ayuso decía, hace falta hospitales. Y creaba un hospital público, público, público. El Zendal. Y los otros pedían cerrarlo. Estos son los que alardean de gestión. Los impuestos. Isabel Díaz Ayuso decía, no podemos en estos momentos asfixiar a la gente quitándole más dinero. Al revés, hay que darles liquidez. Hay que darles poder para salir adelante. Poder económico. Y los otros dicen subirlos. Este año, nos han subido ya. Diez impuestos en los presupuestos han subido. Esta gente, mientras hablan de subirlos, ya nos los han subido. Según pone en los presupuestos, por valor de 6.100 millones de euros. Y los bares y tiendas. Isabel Díaz Ayuso decía, hay que abrirlo. Y estos señores decían, hay que cerrarlo. ¿Esto es la gestión, señora Calvo? ¿La gestión de qué? Menudo desastre.